Les voy a mentir pero quedé con ganas de más, me hubiese gustado que hubiese hecho otra canción, la verdad que qué locura Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy les traigo una reacción nueva y es un beso de Dana Paola En los premios, lo nuestro, no juventud, lo nuestro juventud siempre me confunden, no sé por qué Lo siento yo no lo hice más rápido pero me dio COVID entonces he tenido unos días bastante difíciles Pero bueno, eso es otro cuento así que vamos a ver un beso en vivo, premios juventud, me encanta esta canción Hace rato no veíamos a Dana Paola El vestido ¡Guau! ¡Guau! Yo te advertía, yo no me enamoro y su caso no hacías y sin querer yo broke my heart A un beso solamente, one step from going crazy Yo me iba a rendir, ¿quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente, no need to leave my faces Te vas a rendir, ¿quién iba a decir que hoy te estás rindiendo a mí? A un beso solamente, no need to leave my faces Qué buena interpretación y qué buen video Estoy totalmente en shock, no me estaba esperando este tipo ¿Sabes? Me estaba esperando algo más movido, algo más así ¡Guau! Aparte que está cantando en vivo ¡Guau! ¡Guau! Dana Paola demostrando que tiene con qué estar Me encanta la cara La verdad que no les voy a mentir, pero quedé con ganas de más Me hubiese gustado que hubiese hecho otra canción La verdad que qué locura No me estaba esperando para nada esto Estoy así como ¿Qué ha sucedido? ¡Qué bien cantó! ¡Qué bien lo hizo! También eso es como diciendo Aquí estoy ¡Guau! 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 ¡Guau!